Venga acá, siéntate cerca y mírame Empieza a hablarme y cuéntame lo que yo quiero oír Y acércate, toma mis manos sin temor No tengas miedo, solo amor, quisiera oír de ti Ningún otra cosa que digas me hará sonreír Al menos que a mí te has camueras por verme feliz Y háblame, que el silencio ya me enloqueció La locura poco me dejó de tanto admitir Y háblame, que la inspiración se me fugó De haber dicho tanto y al final la mujer de ti Háblame